hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca lo que tengo acá son materiales de atado de lonco flies hace un tiempo esta parte además de vender moscas empezó a vender materiales de atado para moscas al principio no tenía una selección muy grande voy a dejar links acá en la descripción del vídeo a otros vídeos en donde he hecho unboxing de cosas de los a cosas que venden loco flies como por ejemplo anzuelos etcétera en esta ocasión voy a hacer este unboxing este unboxing son productos que me regaló loco flies en esta ocasión que no los compré pagué el envío si así es como vienen los los materiales llegó por correos de chile vamos a hacer el unboxing tratando de no cortar nada delicado aunque si es papel romperlo eso es que tenemos acá vamos viendo tenemos hilo es hilo de royal sisi no tiene especificado nada pero este hilo digamos gris no dice nada en la etiqueta este es café tampoco dice nada en la etiqueta los vamos a probar anzuelos tipo jeep hook yo ya lo he venido usando los encuentro bastante buenos para el precio he hecho varios perdigones con estos anzuelos otra cosa interesante que tiene son este dubbing que es muy parecido a un dubbing de la marca hairline o de la línea hairline que es el famoso ice dab y hay uno que es el que ven acá además es uve así que cuando voy a empezar a hacer una serie de vídeos atando moscas con estos materiales para que vean cómo se utilizan acá hay otro dubbing es trilobal puede que sea un poquito más largo es color café tienen también set de goma eva para atado de moscas atractoras que otras cosas tienen body wrap para hacer scoots o ninfas en este caso me mandaron en color café aquí hay algo interesante este es un dubbing tipo rainbow color que se requiere para el atado de algunas moscas famosas inventadas por lance egan tengo algunas por ahí voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo de esos atados que he hecho patas de goma que seguramente voy a utilizar para hacer atractoras en como chernoviland fat alberts con este con esta goma eva y esto nunca lo he utilizado pero es como rafia como pueden ver y un material para cuerpos alas que también vamos a estar utilizando todo lo que viene acá más menos para que se hagan una idea déjenme guardarlo entre la piel el dubbing acá hay otro dubbing no lo había visto en café oscuro y café claro los dubbing el anzuelo los hilos el material o cuerpo para hacer stoneflies o similares y la goma eva todo lo que ven aquí son alrededor de 20 mil pesos para que se hagan una idea de más o menos cuánto tienen que gastar para tener todo esto no se pierdan los próximos vídeos datos datados porque se vienen sorpresas hay cosas que les comenté en vídeos anteriores que estamos trabajando con los hilos para beneficiarlo ustedes con mis vídeos aprenden y en el caso de los hilos flies puede que tengan descuento no lo sé estén atentos se los voy a ir mencionando en la medida que vaya haciendo los vídeos y como se empieza a acercar la temporada el fin de temporada es cuando uno empieza a atar para rellenar sus moscas y no estar a última hora haciéndolos así que eso era amigos ese era el unboxing si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad